Hola, ¿qué tal? Soy Nato Sovedo y precisamente hoy quiero compartirte un negocio extraordinario. Si tú eres una persona, tengas la edad que tengas y estás buscando emprender, si tú eres una persona que buscas incrementar tus ingresos, si tú eres una persona que deseas ardientemente mejorar tu calidad de vida a través del emprendimiento, debes escuchar esta grandiosa oportunidad. Nosotros trabajamos de manera directa con una empresa multidesarrollo. Sí, es OmniLive quien nos ofrece la gran oportunidad de distribuir todo su portafolio de productos de alto consumo de la más alta calidad. Estos productos son nutrición y cosmética, productos certificados, regulados con los estándares de la más alta calidad, lo cual se manifiesta en extraordinarios resultados en cada uno de los clientes que los usan y que los consumen. Pongamos de ejemplo, el OmniPlus, un producto que por sus nutrientes fortalece todos los sistemas del cuerpo, incluyendo por supuesto el sistema inmunológico. O bien, el cafecino que ayuda a mejorar nuestro peso, la digestión y controla el nivel de azúcar en la sangre. O bien, el Fiber, que nos ayuda a mejorar la digestión, a tener un peso saludable, nos aporta probióticos y nos ayuda a sentirnos más ligeros. Además de productos que nos ayudan a un mejor rendimiento y tener más energía, como es el Magnus. O productos que nos ayudan a recuperarnos de daños en nuestros tejidos o retardar el efecto del envejecimiento, teniendo mayor resistencia muscular y mejorar nuestro nivel hormonal, como es el Power Maker. O como el Optimus, que mejora nuestra concentración, nuestro rendimiento mental o nuestra memoria. Todos estos productos deliciosos, fáciles de preparar, pues solo tienes que agregar agua, mezclar y listo. Y productos de la línea Aceitú, naturalmente innovadores, regulados, libres de parabenos, no comedogénicos, hipoalorgénicos y por su composición natural botánica, no son usados previamente en animales. Su gama incluye el cuidado capilar, el cuidado del cuerpo, cuidado de la piel, tintes de cabello sin amoníaco, cosmética enriquecida y con calidad premium y muchísimo más. Tú puedes ganar de manera inmediata del 20 al 40% de descuento. Eso significa que tienes ingresos inmediatos y constantes, es decir, este ingreso inmediato lo puedes generar desde tu primer día. Además, contamos con una opción extraordinaria a la que le llamamos Cliente Admirable, lo cual nos permite generar clientes en todos los países donde está Unilife. Es decir, tú puedes tener clientes desde donde te encuentras con un alcance en más de 20 países. Entonces, el cliente admirable se registra a través de nuestra plataforma, adquiere su producto a través de nuestra plataforma de e-commerce, entonces lo compra en alguno de estos países y tú generas las comisiones por la venta de ese producto en dicho país, tú recibiendo el pago en tu país de residencia. Así de sencillo y así sucesivamente por cada uno de los clientes admirables en tu país o alrededor del mundo. Además, también puedes formar una red de distribución. Esto quiere decir que tú invitas a personas que distribuyan el producto como lo harías tú y estos nuevos distribuidores hacen lo mismo y cobran por este proceso regalías o rendimientos de por vida por todo el volumen de compras de toda la red de distribución. Lo maravilloso de esto es que va creciendo tu volumen y al mismo tiempo vas creciendo en ingresos de manera exponencial, directamente proporcional al crecimiento del volumen de tu red de distribución. Por tu primer nivel vas a ganar hasta el 20% de regalías o rendimientos. Por tu segundo nivel vas a ganar hasta un 13% de regalías o rendimientos. Por tu tercer nivel vas a ganar hasta un 6% de rendimientos o de regalías. Del cuarto nivel al infinito vas a ganar regalías del 2% al 5% del volumen. ¿Verdad que es extraordinario? Adicional a estas formas extraordinarias de generar ingresos también tenemos una opción más. Y estoy hablando de los bonos en efectivo por alcanzar metas. Esto realmente es extraordinario. Y además esto no termina aquí. Adicional a todos estos ingresos tenemos un viaje internacional que realizamos año con año. Un incentivo que si haces todo lo que te he explicado, el viaje es un incentivo extra. Para el viaje comenzamos a calificar absolutamente todo pagado. Imagínate conocer las pirámides más famosas del mundo. Estoy hablando de las pirámides de Giza. El Palacio de Luxor. El Valle de los Reyes. El Cairo. Que es la perla del Mediterráneo. Entonces, si quieres emprender, si quieres tener mayores ingresos o ingresos extra. Si quieres viajar por el mundo con todo pagado. Si quieres tener una vida realmente extraordinaria. Sin duda puedes lograrlo a través de este vehículo y sistema de negocio multidesarrollo. Con OmniLife y con Seitu. Contáctame. O bien, contacta a la persona que te ha compartido este video. Y comienza ahora mismo. ¿Cómo están amigos? Fíjense que voy a buscar a mi amigo Alejandro para que nos comparta su testimonio. Él es una persona que admiro mucho por la manera en que comenzó este sistema multidesarrollo. Él vendía paletas en un tope. En una calle, en una avenida. Pero no les voy a adelantar. Mejor vamos con él para que él nos cuente. Mira, ahí está. Mi buena Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué se ve tú? Es un gusto encontrarte aquí en el Hotel Río. Sí, estamos aquí en el Hotel Río de la familia Alex. Aquí en Guadalajara. Les decía a todos los empresarios de la familia Morada que nos ibas a contar tu testimonio. Me encantaría que nos lo acompañes. Ah, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto a todos, familia Morada. Mi nombre es Alejandro Vázquez. Originario de Visitación Estado de México. Y pues bueno, brevemente yo empecé en una avenida, avenido paletas de cualquier marca como la que era revendedora. Entonces, muchas veces yo tenía miedo el poder empezar, el poder volar. Tenía esos miedos. ¿Cómo voy a vender un producto de otra categoría con otro valor? Pero a través de corregir procesos de salud, de ir mejorando poco a poco, pues bueno, me invitaron a un evento que se llama Extravaganas como el que estamos el día de hoy. Y literal, yo me vine sin ningún centavo, tenía ni siquiera para matricarme un chicle. Y pues, a nube, revendiendo producto para poder sacar para mis alimentos de los tres días de extravaganas. Posteriormente, pues, decidí emprenderme con todos los miedos y pensar lo que no le iba a lograr. Diciendo yo no, yo no soy para esto, nací para esto. Y pues había corregido problemas de salud. Entonces, se me da la Extravaganas 2023, donde me vengo con todos los gastos pagados. En uno de los mejores hoteles, con avión, traslado, visita a la planta de manufactura, oficinas de Creciendo. O sea, fue algo impresionante. Y luego de ahí, aún mejor sigue la emoción, me subo al viaje internacional de Grecia a Turquía. En donde, pues bueno, uff, es decir, ¿cuánto tengo que vender? ¿Cuánto tengo que colocar? Y simplemente era usar y compartir, usar y compartir la palabra correcta entre OmniLive. Y se logra el viaje. Y yo seguí adelante, tuve que dejar mi negocio, porque después de estar en una avenida, monto una paletería, en donde ya estaba con grandes, grandes ganancias diarias. Y pues bueno, lo decido dejar para poder emprender, ayudar a mucha, mucha gente, ayudar a que mi organización creciera. Y el día de hoy, 2024, nuevamente repetí la travesía, pero ahora con más intensidad. Ahora, gracias a Dios, gracias a una constancia, a una dedicación, se lograron obtener varios, pues varios premios para el equipo. No más yo, no nada más la cuestión del egoísmo y trabajar en mí, sino que también ver que las demás personas crecieran. Y pues bueno, el día de hoy logré dos primeros lugares de Bono Novato, la cual una de ellas se llevó todo. El Bronx Supreme, Bono Novato, Plata Supreme, tan solo tres meses, es algo increíble. Y hace demasiada gente mayorista. Y el día de hoy está construyendo una red ya más extensa, donde veo que la gente me dice gracias, gracias. O sea, es algo que la verdad a mí lo personal me llena mucho. Ahorita estoy aquí entusiasmado, ya casi a punto de irnos en uno de los mejores hoteles, el Hotel Río con todo. Un hotel más allá de más que cinco estrés, entonces yo los invito, vénganse para acá, únanse a la familia. Se dicen, no van a poder, no van a lograrlo, pues miren, aquí está el ejemplo, el claro ejemplo con problemas de alcoholismo. El día de hoy ya vamos a cumplir siete años sin tener pues una recaída, sin llegar otra vez a tomar una copa de alcohol. Entonces, esto es a través de tomar nutriente, a través de una constancia, a través de un compromiso, a través de voluntad, de fe. Y pues bueno, de mi parte yo estoy feliz, estoy encantado y pues ahorita me acabo de subir al viaje de Madrid, Lisboa, que previamente ya se tiene que concretar. Vamos a trabajar mucho en ello y pues a seguir con más resultados. Tenemos ya procesos de gente que está trabajando por su bronce, su prín, entonces para mí esto es fantástico, es fabuloso. Y pues bueno, yo los invito, rompan todo, denle la madre al miedo, como dirían en Omilay y pues para adelante. Un saludo. Muchas gracias, señor Alex, y felicidades por tu plata, su prín y próximamente oro premio. Gracias. Tuve un problema de síndrome nefrótico, cualquier médico que me esté viendo sabe que eso es impurable. Cuando todo estuvo perdido, había que dializarla y posteriormente trasplante de riñón. Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Eduardo Vergara y les quiero platicar algo. Bueno, yo he conocido en Omilay por razones que solo Dios sabe por qué. Desde el alfactorio lo conocí, yo tenía una hija de tres años de edad, recibo fríos, que tuvo un problema de síndrome nefrótico. Cualquier médico que me esté viendo sabe que eso es impurable. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, ¿qué sucedió? Que había un producto en aquellos entonces, en investigación, que no tenía nombre. Cuando todo estuvo perdido, había que dializarla y posteriormente trasplante de riñón. Entonces, pues, sucede que mi esposa fue la valiente, no yo, y decidió decirle sí a Jorge Vergara para que mi hija pudiera darse la última oportunidad a tan solo tres días de haber formalizado la diálisis. Entonces, pues, sucedió que al segundo día, con ese producto que apenas iba a empezarse a tomar, a probar, pues, mi hija pudo hacer lo que no había podido hacer las últimas tres semanas, que era orinar. Además, mi hija ya tenía un problema muy serio porque tenía 580 proteínas por la orina. O sea, sus riñones no estaban trabajando, se habían hecho demasiado pequeños. Tomaba cortisona tremendamente, antibióticos, diuréticos, antihistamínicos. Era un drama. Y gracias a Dios y a eso, nos fuimos a diálisis, nos dimos la oportunidad. Mi hija hoy en día es la más fitness de todas mis hijas. Ella estudió en la universidad, la mejor universidad que tenemos aquí en Guadalajara. Y al final del día decidió dedicarse a OmniLive. Hoy en día es empresario de OmniLive. Les voy a volver la más fitness de mis hijas. Tiene mis cuatro hijas que las cuatro han estudiado en universidades, las mejores universidades aquí. Tres de ellas me han regalado el título y se dedican a OmniLive. Bueno, les quiero decir que yo por muchos años dediqué a mi clínica. Es hermosísima nuestra labor, pero les quiero platicar algo. OmniLive es una gran oportunidad para cambiar nuestra vida en salud y económicamente. Aprendí que el cuerpo tiene muchas más capacidades que lo que puede hacer cualquier medicamento. Y no estoy en contra de los medicamentos. Al contrario, bendito sea Dios existe. Bendito sea Dios existe en la cirugía. No me imagino una emergencia sin medicamentos, sin cirugía. Pero aprendí que puedes vivir sin medicamentos de una manera mucho más saludable. Y todo es dárselo con unidad. A mí me gustaría que algunos colegas, amigos que me están escuchando, se den la oportunidad porque en mi casa, pues cuando se llega a tomar algún medicamento es por algo muy necesario y específico. París es todo un mundo. Cada uno de sus barrios explora como un país. De Montmartre hasta el barrio latino, pasando por la luna de Ile de la Cité. O barrios con mucha animación como Good Dog. Y cada piedra nos habla de arte. Desde el antiguo Museo de Louvre hasta la futurista fundación de Louis Vuitton. Porque París es una fiesta permanente de la cultura, incluida la gastronomía. Para visitar París, lo mejor es empezar por la Ile de la Cité, una de la antigua Lutecia. Es aquí donde se entroniza Nautiland de París. Una joya del arte gótico que protege el Sena desde hace más de 850 años. En el cercano barrio latino, muy cerca, los baños termales de Cluny o las arenas de Lutez, desentrañan el hilo de la historia antigua, mientras que las calles Bouffetard en mente recuerdan la Edad Media. Se puede disfrutar de ambiente entre cafés y puestos de comida. En comparación con las placitas de Moun Mâgat, otro pueblo parisino subiendo la colina se continúa hacia la Basílica del Sagrado Corazón. Desde la cúpula, la vista de París es tan impresionante como la de la Torre Eiffel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aide, soy de Mérida, Yucatán. Yo soy nutrióloga de profesión, pero soy empresario de Milites de corazón. La verdad es que yo decidí emprender en esta maravillosa empresa por los muchísimos resultados de salud que he tenido y porque me he dado cuenta de la calidad nutricional que tienen nuestros productos. En testimonios personales les puedo compartir que he corregido un problema de acné con nuestros maravillosos productos y también en conjunto con nuestra línea de nutrición vegana. Y pues la verdad es que yo decidí dedicarme a esto porque entendí que gracias a los productos, con los suplementos puedo ayudar a muchísima gente, porque obviamente es de entender que la calidad nutricional de los alimentos pues ya no es igual como era antes. Y con nuestros productos podemos ayudar a que los procesos regenerativos salen un poquito más rápido. Y otra de las razones por las que yo decidí dedicarme a esto... Mi nombre es Edgar, soy de acá de la ciudad de Mérida. Yo conozco OmniLive desde muy chavito, la verdad, la edad de 16 años. Y lo conocí en una etapa en la que me gustaban mucho las fiestas. Así que me llevaron engañado a una fiesta, resultó ser un evento de OmniLive. Y ahí me enamoré de los productos porque esa noche habré tomado como 6, 7 botellas de producto. Acabé súper energético. Al día siguiente tenía la pila impresionante que el producto había provocado en mí. Y me sentí muy bien como nunca antes había sentido. Por una mala alimentación que yo ya tenía, desarrollé un problema de anemia. Que tomando los productos corregí ese problema con el OmniPlus y el Supermix. En todo mi crecimiento académico siempre estuvo acompañado OmniLive de mi parte. Empecé a desarrollar el proyecto junto con mi pareja. El desarrollar ese proyecto nos llevó a despertar sueños que era viajar. Y hemos tenido la fortuna de conocer dos países. Que es Brasil, también conocimos Dubái. Que ahí cumplí un sueño que era conocer Atlantis. A mí me encantan los toboganes, las piscinas grandotas y todo. Verdad, ya sea, como digo nuevamente, económico, sentimental, salud, etc. ¿Verdad? Yo cuando inicié en esta empresa hace aproximadamente 23 años, pues ahora sí que esta niña tenía en ese entonces cuatro años de edad. Pero yo tenía problemas de salud y problemas económicos. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo venía pasando por un problema de alcoholismo. Yo acababa de perder un taller mecánico por alcoholismo. Me acababan de quemar cuatro carros para poderme quitar el terreno que ya he estado ocupando. Y me quedé económicamente frito. Una persona me habla de la empresa Omi Life. Yo honestamente no le quise creer. Pero me acordé de mi hija que tenía asma bronquial. Y le comenté que tenía algo que me ayudara. Me recomendó en ese entonces el Omi Plus. Que me recuerdo que costaba como 400 pesos, 450 pesos en el que era entonces. Y con dos cajas de Omi Plus que le di a mi hija, se le quitó el asma bronquial. Y como mecánico que soy, yo hice un balance. Dije, bueno, me he gastado más en pediatras que lo que Omi Life, el producto de Omi Plus. Y de ahí tomo la decisión de tomar el producto para mi hija. Empiezo a tomar el producto para mí con problemas de gastritis, con problemas de cansancio, dolores de pies. Entonces, lo más importante para mí fue darme cuenta que en un término de aproximadamente dos, tres meses, la ansiedad del alcohol ya no la tenía. Ya no había ninguna ansiedad, ¿verdad? Inclusive, pues hoy sí me da pena decirlo, pero yo tenía unas cervezas en el refrigerador. Esas cervezas duraron tiempo, ¿verdad? Y de ahí empiezo a platicar con la gente, con mis amigos y se empieza a dar el negocio. Hoy en este momento quiero comentarles que he logrado el nivel oro premier. Ahora en Veracruz nos dieron un bono de mil dólares por producción. Y ahorita estamos en Egipto con ustedes. Y lo más importante de todo, lo más importante de todo es lo siguiente. Que mi hija, la que tenía el moronqueal, se está ganando su primer viaje por ella misma. Esa es la bendición que me estoy tomando en ese momento y me siento muy emocionado. Y esa es la, compartirles mi experiencia. Y vamos por más. Dios te bendiga, Dios te bendiga mucho. A todos ustedes, muchas bendiciones. Salud, desde Atenas. Salud, desde Atenas. Salud, desde Atenas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Samuel Santos, soy médico naturópata, heridólogo, acupunturista, tengo una especialidad en medicina del deporte. Yo comienzo a tomar los productos de OmniLight porque hay una enfermedad que se llama lupus, la cual ha atacado mi sistema desde hace 21 años, ya que me desahuciaron en el hospital de nutrición. Y pues a partir de ahí empiezo a tomar lo que es el aloe y después de ahí ya empecé con lo que es el PowerMaker, el Undub. Ya cuando nos dio el privilegio OmniLight de que salió el uso, fue cuando empecé a tomar uso el OmniPlus, el aloe, el lomo, PowerMaker, Undub, aloe, colina y casi toda la rama de los nutrientes. Llevo 20 años tomándolos y gracias a OmniLight pues es que estoy vivo, ya que me habían desahuciado desde hace 21 años. Y pues ahorita con la nutrición es con lo que he podido estar bien, sin dolores articulares, ya no tomo corticoides, que es lo que nos dan para quitarnos los dolores de las articulaciones de la medicina alópata. Pero ahorita es lo que estoy tomando más, es todo lo de la nutrición de OmniLight. Y con eso es con lo que mi cuerpo ha estado sanando y ha estado ya sin tantas crisis en lo que es la... en el área de articulaciones o el lupus que tengo es lupus eritematoso secundario, que es uno de los cuales brinca a diferentes órganos del cuerpo. Hay veces que he tomado también bastante lo que es el legoplan porque se va mucho a lo que es el riñón. Y pues ahora sí que gracias a eso conozco la nutrición de OmniLight. He viajado gracias a OmniLight desde el 2015 hasta este año. Este año nos vamos a lo que es Grecia, Turquía. Y pues es una satisfacción ser miembro y empresario de OmniLight porque me ha dado una calidad de vida muy buena. Les saluda a su amigo Antonio García. Quiero compartirles en ese momento un testimonio que he tenido con OmniLight. Es un caso personal. Yo soy terapeuta. Y por qué decidí implementar los productos de OmniLight en mis terapias. Quiero comentarte que cuando yo tenía 7 años, tuve una fuerte infección en lo que es la garganta, en lo cual me afectó al oído y me tuvieron que quitar lo que son las anginas, en la cual llevé 7 operaciones y por tanto antibiótico, una, las defensas se me bajaron y empecé a tener bastante problema intestinal. Por bastantes años, fácil, unos 20 años, sufría yo de fuegos en la boca. Era algo tan fuerte y triste porque yo no podía a veces ni sonreír. Tengo la lengua descarapelada y los labios también heridos por tanto fogaz que en su momento me salía. Hace un año me compartió mi esposa los productos de OmniLight en los cuales empecé a tomar constantemente lo que es el OmniPlus, el OmniPlus, el EgoLight, PowerMaker y como el OmniPlus eleva las defensas, a partir de ahí a la fecha ya no he tenido ningún brote de fogazos. Para mí eso es algo fantástico porque yo estuve batallando bastantes años con lo que son los fogazos y aquí vi la solución. Dos, tenía un fuerte problema intestinal por tanto antibiótico que siempre llevaba y lo mismo, conocí lo que es EgoLight, los probióticos y el aloe y al estarlos consumiendo constantemente en un periodo de tres meses, lo que es mi sistema digestivo pudo mejorar. Entonces yo los invito amigos a que se den la oportunidad de conocer los productos y van a ver que tendrán una mejora en lo que es su calidad de vida. Por último, antes de que nos inspiramos, compártenos que además estamos haciendo de viaje. Ah, claro que sí. Pues hace un año que tomé yo la decisión de hacer bien lo que es el negocio de OmniLight y compartir el testimonio y empezar a ayudar a varias personas. Ustedes pueden ver que una de las bondades de OmniLight es toda la abundancia que da. El próximo mes estaré en Grecia, Turquía, disfrutando de unas maravillosas vacaciones en un crucero de lujo. Entonces, independientemente que ahorita mejore mi salud, he estado ayudando a pacientes que también mejoren su salud. Pues bueno, vamos a estar en unas merecidas vacaciones en lo que es Grecia y Turquía. ¡Gracias! La verdad es que yo comencé a los 50 años de edad con los zapatos rotos, los pies sangrantes. ¿Por qué? Porque yo tuve cinco quiebras antes de comenzar en OmniLight. Fui catedrático universitario porque yo me eduqué toda la vida como en el seminario. Hice toda la carrera de sacerdote, pero nunca me ordené de sacerdote. Y entonces te cuento que me metí en negocios adicionales para poder tener ingresos adicionales también. Pero me metí en negocios como fábrica de confecciones, fábrica de zapatos, de cebola de vino, de cebola de arroz. Y en todo subía y quebraba, subía y quebraba. Hay algo que va dentro de uno, en el subconsciente, uno de mis títulos de psicólogo, que son las falsas creencias que a uno le enseñan desde pequeño. Por ejemplo, mis padres decían que el dinero es cochino, el dinero es círculo de diablo, el dinero corrompe, el dinero daña corrompe. Prefiero ser pobre pero honrado. Uno cree que las palabras de la llave el viento. No señor, eso me quedó tan grabado. Y cada vez que subía a tener éxito en cualquier negocio, algo pasaba y quebraba. Y subía y algo pasaba y quebraba. Y subía y algo pasaba y quebraba. Hasta que ya llegó el momento en que cuando ya llegó Mirai, en la escuela de hombres y mujeres, y después en los Creciendo, fui recordando lo que yo estudié en el seminario, que alguien nos mandó a este mundo para ser dueños del mundo. Hagamos al hombre su imagen y semejanza para que domine las aves, domine las piedras, etc. Y ese es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado, el don de soñar. Y en eso él quiso que nosotros nos pareciéramos a Dios. En eso él quiso que nosotros fuéramos socios, creadores y co-creadores con Dios. Pero llega uno el momento en que el medio ambiente lo arrastra al negocio tradicional y pierde uno esa trascendencia espiritual. No estoy hablando de religión, es una trascendencia espiritual. Volví a reflexionar y volví a tomar el camino y dije, alguien me mandó a este mundo para servirle a la humanidad. Y entonces aparece Mirai, el camino que yo estaba buscando porque no lo encontraba, y aparece Mirai y encuentro el verdadero camino y me le dedico con alma, vida y corazón. Y la verdad que mi Dios me ha ayudado, lógico, le he puesto mucha enjundia, mucha berraquera. Y hoy en día pues ya tú te diste cuenta los dos centros de negocios que tenemos, el de Cajicá. Muy lindo que hasta el mismo Amaury me sorprendió cuando dijo que eso era el mejor del mundo que lo que él conocía. Este que acabamos de inaugurar hoy aquí en Villareiva, que Villareiva es una ciudad de las más lindas de todo Colombia, muy turística, muy tradicional, muy de la edad media y que es considerada como en este momento como el patrimonio de la humanidad. Y no, pues feliz y contento ya, Dios me ha bendecido con muchos premios. Ya, si yo andaba con los zapatos rotos, los zapatos rotos, los pies están grandes. Ahora tengo cuatro carros, estoy construyendo cuatro casas aquí en Villareiva. Ya vimos el centro de negocios y este carrito que es mi nave, ha sido mi juguete ya. Lo llevo, es de este año, es de este año este carro y que lo quiero mucho. Y ahí vamos, ¿no? Vamos, vamos adelante, vamos creciendo. Muchísimas gracias y saludos desde Villareiva con un gran amigo, un gran líder, con Nacho. Gracias, gracias, Nacho, por aquí. Esperamos que siga viniendo a Colombia, los queremos mucho. Y ya hay muchos mexicanos que me quieren y que yo los quiero y que aquí los esperamos también en Colombia. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. No busques resultados inmediatos, sino progresos sostenibles. No te rindas ante las dificultades, sino que buscas soluciones y apoyo. Recuerda que el cambio empieza por ti y que cada paso que das te acercas más a tu objetivo. Tú puedes perder peso y mejorar tu bienestar y tu autoestima, solo tienes que dar el primer paso y seguir adelante. Gracias, Nacho. Soy mamá de un niño de 8 años y si tú estás buscando una oportunidad de generar ingresos, hasta ves esta gran herramienta. Te invito a que formes parte, contacta con la persona que te invita y aquí estamos para apoyarte. Gracias, Nacho. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!